¡Cocomelon! Lava, lava encontrarás Salta, salta un poco más La lava es roja y da mucho calor Salta y salta, ¡qué emoción! Puedes oírlo, pis y pop Puedes sentirlo, ¡qué calor! Burmújeate, caliente y rojo El piso es lava, salten todos ¡Sí! Lava, lava por doquier Salta y salta a través El piso es lava y hace calor El piso es lava, ¡qué emoción! Lava, lava encontrarás Salta, salta un poco más La lava es roja y da mucho calor Salta y salta, ¡qué emoción! Lava, lava por doquier Salta y salta a través El piso es lava y hace calor El piso es lava, ¡qué emoción! Lava, lava encontrarás Lava, lava encontrarás Salta, salta un poco más La lava es roja y da mucho calor Salta y salta, ¡qué emoción! Lava, lava por doquier Salta y salta a través Salta y salta a través Salta y salta a través El piso es lava, ¡qué emoción! Salta y salta a través 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 Debes bañarte siempre así Siempre así, siempre así Debes bañarte siempre así Antes de dormir Tus pijamas debes vestir siempre así, siempre así. Tus pijamas debes vestir antes de dormir. Historias te leo siempre así, siempre así, siempre así. Historias te leo siempre así, antes de dormir. Con gracia faltó, la tercera contó. Uno, dos, tres. Y tropezó sobre la cerca. Las buenas noches te daré, siempre así, siempre así. Las buenas noches te daré, antes de dormir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción me da. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción me da. Hola amiga, di tu nombre por favor. Yo soy Sisi, yo soy Sisi, esa soy. Hola Sisi, ¿qué animal te gusta más? Los gatitos, los gatitos en especial. Hola amigo, di tu nombre por favor. Yo soy Cody, yo soy Cody, ese soy. Hola Cody, ¿qué animal te gusta más? Dinosaurios, dinosaurios en especial. 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 Qu superheroes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción nos da. Ojos, oídos, codos, cuello y nariz, dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies, dedos, boca, cabeza, cabello, caderas. Amo mi cuerpo tal como es. Mi favorita a la cabeza es y es importante porque piensa. Los ojos mis favoritos son y gracias a ellos puedo leer. Amo los dedos de mis pies y me divierto al moverlos. Y mi cabello lindo es y a mí me encanta su rebote. Amo los dedos de mis manos y me divierto al chasquearlos. Y al mover mis hombros así, todos disfrutan de mi baile. Yumi, Yumi, Yumi. Mis favoritos los brazos son. Porque me gustan los abrazos. También me gustan mucho mis pies. Y los disfruto cuando bailo. Ojos, oídos, codos, cuello y nariz, dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies, dedos, boca, cabeza, cabello, caderas. Amo mi cuerpo tal como es. Mis oídos buenos son. Y lo que amo es cuando escuchan. Estas mis caderas son. Me gustan mucho cuando bailo. Mis piernas mis favoritas son. Las utilizo cuando salto. Mis manos importantes son. Y a mí me gusta cuando aplauden. Me gusta mucho mi nariz. Y lo que amo es oler las flores. Mi boca importante es. Porque la uso para silbar. Ojos, oídos, codos, cuello y nariz, dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies, dedos, boca, cabeza, cabello, caderas. Amo mi cuerpo tal como es. ¡Bien! Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo es y grito hurra porque hoy será un gran día. Por fin llegó y es hora de... Por fin llegó y es hora de... Por fin llegó y es hora de... En familia estar, jugar y cantar. Domingo es el día. ¡Bien, eh! ¡El lunes! Hoy lunes es y grito hurra porque hoy será un gran día. Por fin llegó y es hora de... En la escuela leer y aprender. Lunes es el día. ¡Viene el martes! Hoy martes es y grito hurra porque hoy será un gran día. Por fin llegó y es hora de... Un juguete mostrar, mi osito llevar. Martes es el día. ¡Viene el miércoles! Miércoles es y grito hurra porque hoy será un gran día. Por fin llegó y es hora de... Al fútbol jugar hay que patear. Miércoles es el día. ¡Bien, eh! ¡El jueves! Hoy jueves es y grito hurra porque hoy será un gran día. Por fin llegó y es hora de... La basura reciclar, al ambiente ayudar. ¡Jueves es el día! ¡Viene el viernes! Hoy viernes es y grito hurra porque hoy será un gran día. Por fin llegó y es hora de... En familia jugar, a disfrutar. ¡Viernes es el día! ¡Viene el sábado! ¡Es el último día! Sábado es y grito hurra porque hoy será un gran día. Por fin llegó y es hora de... Con amigos jugar es lo mejor. Sábado es el día. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... ¡Sábado! ¡Cantemos otra vez! ¡Sí! El pequeño pajarito al borde se acercó. Cuy shopló el viento y del nido se cayó. Salió a la familia para ayudar al pequeño pajarito y que vuelva a su hogar. ¡Oh! ¡Oh! El pequeño pajarito con miedo se sintió. Pío, pío hizo y su familia lo escuchó. Salieron los niños para ayudar al pequeño pajarito y que vuelva a su hogar. ¡Oh! 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 El pequeño pajarito envuelto y sano está. Su mamá estaba feliz porque ya lo encontró. Buscamos la escalera para ayudar. Y el pequeño pajarito así vuelve a su hogar. ¡Oh! El pequeño pajarito miraba a su hogar. Muy caliente fue papá que subía sin parar. La madre saludaba a su nuevo amigo. El pequeño pajarito ya casi volverá. ¡Oh! 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 El pequeño pajarito bien cuidado está. ¡Oh! Las dirigimos para celebrar. Buscamos una cuerda para ayudar. Y el pequeño pajarito ahora está en su hogar. Papá fue muy valiente y del árbol se bajó. ¡Oh! ¡Oh! La escalera al suelo se cayó. Papá dijo un... ¡Cielos! ¿Pueden adivinar lo que pasó entonces? ¡Oh! ¡Oh! Papá fue muy valiente y volvió a su hogar. ¡Jajaja! 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 De la cama bajarás con mi ayuda al despertar. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hoy algo más, un buen genio te dará. Buen día. Buen día. Buen día, JJ. Cada día descubro y me lleno de asombro. Mientras creo recuerdos de amor y diversión. Todo podrás lograr, al zapatos tú usar. Buen día. Buen día. Buen día, JJ. Hoy mucho gozarás, si tú sales a pasear. Buen día. Buen día. Buen día, JJ. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Es JJ, es JJ. Su riso es como un ciclón. Es JJ, es JJ. Su corazón brilla como el sol. Buen día. Buenos días. Cielos, salud. Gracias. Adiós. Es JJ, es JJ. Es JJ, con su sonrisa alegríada. Es JJ, es JJ. Es JJ, que al abrazar, da felicidad. Ups, disculpa. Buenos días. Buen día. Buen día. Es JJ, es JJ. Su curiosidad lo hace genial. Es JJ, es JJ. Es JJ, él siempre está para animar. Gracias. De nada. Vengan, vamos. Y con una gran canción, el cariño demostró. Te amamos. Te amamos. Te amamos, JJ. Si tú sientes nuestro amor, llenará tu corazón. Te amamos, te amamos. Y yo también. Diez huevitos duermen. Son los diez de una vez. Cuenten mientras duermen. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez huevos se abren. Son los diez de una vez. Cuenten mientras abren. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún no hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. ¡Guau! ¡Sí! Diez pollitos cantan. Son los diez de una vez. Cuenten mientras pían. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún no hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez pollitos marchan. Diez pollitos marchan. Son los diez de una vez. Cuenten mientras juegan. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún no hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. ¡Sí! Cepillar, cepillar, tus dientes a cepillar. Sí, 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 yo los cepillaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Uh! Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Cepillar mis dientes me gusta, ¡guau! Cepillar, 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 cepillar. Es hora de un baño tomar. Sí, 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 un baño tomaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Uh! Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, lo logro, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Limpio estoy, me gusta, ¡guau! Pijama, pijama, a ponerse el pijama Sí, 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 el pijama me pondré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta, ¡guau! Ves, ves, al mono le gusta también Un, dos, tres, lo logro, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Suave está, me gusta, ¡guau! A la cama, a la cama, es hora de dormir Sí, 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 a la cama yo iré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta, ¡guau! Ves, ves, al ratón le gusta también Un, dos, tres, lo logro, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Mi cama es muy cómoda, me gusta, ¡guau! A leer, a leer, un libro hay que leer Sí, 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 yo te lo leeré Bien, bien, te divertirás Sí, 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 me encanta, ¡guau! Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo logro, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Qué bueno es leer, me gusta, ¡guau! Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Hoy mi diente se aflojó Creo que se va a caer Tú tranquilo Está bien Deja el diente sin tocar Pues ya que él solo se aflojará Y cuando caiga vas a ver Que otro muy pronto saldrá Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, no aún no Mi diente no quiere caer Mueve, 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 ya está listo Muevo, 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 no aún no Mi diente no quiere caer Deja el diente no es sin tocar, pues Jack el solo se aflojará. Y cuando caiga vas a ver que otro muy pronto saldrá. Miren, mi diente está super flojo. Mueve, mueve, ya está listo. Mueve, mueve, ya está listo. Muevo, muevo, casi está. Mi diente pronto caerá. Mueve, mueve, ya está listo. Mueve, mueve, ya está listo. Muevo, muevo. ¡Sí salió! ¡Wow! ¡Muy bien! Hoy mi diente se cayó. No hay tristeza ni dolor. Un diente nuevo crecerá. Y mi sonrisa brillará. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 Tengo una caja hecha de plástico. ¿Dónde va? Tengo una botella. ¿Dónde va? Busquemos su lugar. El plástico va en su almacén. 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 Busquemos su lugar. Tengo una caja en donde va Hecha de cartón en donde va Tengo una caja en donde va Busquemos su lugar El cartón va en su almacén El cartón va en su almacén El cartón va en su almacén Busquemos su lugar Tengo una lata en donde va Hecha de metal en donde va Tengo una lata en donde va Busquemos su lugar El metal va en su almacén El metal va en su almacén El metal va en su almacén Busquemos su lugar Tengo una caja en donde va Hecha de cartón en donde va Tengo un envase en donde va Busquemos su lugar El vidrio va en su almacén El vidrio va en su almacén El vidrio va en su almacén Busquemos su lugar El centro de manzana El centro de manzana en donde va Es resto de comida en donde va El centro de manzana en donde va Busquemos su lugar Los restos van en su almacén Los restos van en su almacén Los restos van en su almacén Busquemos su lugar Ordenar la basura está muy bien Ordenar la basura está muy bien Ordenar la basura está muy bien Al planeta le hace bien Somos robots de limpieza Vamos a comenzar Si hay que hacer la cama O la ropa ordenar Toca nuestras narices Y míranos ir Somos robots de limpieza Vamos a comenzar Ordenar los bloques Guardar los juguetes Somos robots de limpieza Somos robots de limpieza Vamos a comenzar Bip, 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 bip Si hay que hacer la cama O la ropa ordenar Toca nuestras narices Y míranos ir Somos robots de limpieza Vamos a comenzar Bip, 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 bip Barrar el suelo Bip, bip, bip Papá lo limpia Bip, bip, bip Bip, bip, bip Somos robots de limpieza Vamos a comenzar Si hay que hacer la cama O la ropa ordenar Toca nuestras narices Toca nuestras narices Y míranos ir Somos robots de limpieza Vamos a comenzar Bip, bip, bip Barrer migajas Bip, bip, bip Lavar los trastes Bip, bip, bip Bip, bip Mi batería bajó Me voy a apagar Pero volveré Para limpiar Si, mi Somos robots de limpieza Vamos a descansar Estrella adora la playa Con papá siempre hay diversión Nos gusta jugar en la orilla Juguemos también bajo el sol Sirena, sirena Haré una que sea para sí Para mí Papá, papá La vamos a construir Me encanta jugar con mi estrella En la arena siempre hay diversión Nos gusta jugar en la orilla Juguemos también bajo el sol Conchas marinas Conchas marinas Haré un collar para ti Para mí Para mí Papá, papá La vamos a construir Adoro estar con mi padre Adoro estar con mi padre En la arena siempre hay diversión Nos gusta jugar en la orilla Juguemos también bajo el sol Sol Hagas, hagas Haré una sirena para ti Para mí Papá, papá La vamos a construir Mi estrella adora la playa Contigo siempre hay diversión Nos gusta jugar en la orilla, juguemos también bajo el sol. Construyendo, haré una sirena por ti. Se ve en el océano hermoso, contigo hoy me divertí. Con arena y algas y conchas, tu sirena está lista al fin. Papá, papá, ahora es una sirena para mí. Me encanta estar con mi estrella, en la arena siempre hay diversión. Nos gusta jugar en la orilla, juguemos también bajo el sol. El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía una vaca, y en esa granja tenía una vaca. Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, mu en todos lados, el viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía una oveja. Y a, y a, y a, o. Con un va aquí, con un va allá, va aquí, va allá, va en todos lados, el viejo McDonald tenía una granja. Y a, y a, y a, o. Sí. Sí. El viejo McDonald tenía una granja, y a, y a, y a, o. Y en esa granja tenía un cerdo, y a, y a, y a, o. Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink en todos lados, el viejo McDonald tenía una granja, y a, y a, y a, o. Pero los elefantes no viven en las granjas. El viejo McDonald tenía una granja, y a, y a, y a, o. Y en esa granja tenía un pez, y a, y a, y a, o. Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink aquí, oink allá, oink en todos lados, el viejo McDonald tenía una granja, y a, y a, y a, o. Sí. Sí. El viejo McDonald tenía una granja, y a, y a, y a, o. Y en esa granja tenía animales, y a, y a, y a, o. Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink allá, oink allá, oink en todos lados, el viejo McDonald tenía una granja, y a, y a, y a, o. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí! Yo soy la señorita Appleberry. 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 A, doble, p, l, e, b, e, doble, r, y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. Siempre nos cuenta historias y nos da mucha atención. Cuando hay algo que olvidamos, nos lo enseña con amor. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. Nos ayuda a conocernos y entre todos compartir. Para que al entendernos nos podamos divertir. Su nombre es señorita Appleberry. 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 A, doble, p, l, e, b, e, doble, r, y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. A veces me tropiezo y comienzo a llorar. Con su amor y su cariño yo comienzo a sanar. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. Me gusta enseñarnos a cantar y a bailar. Tiene pasos muy graciosos, nos da mucha diversión. Su nombre es señorita Appleberry. 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 A, doble, p, l, e, b, e, doble, r, y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor, no hay comparación. Mi maestra es la mejor, por su ayuda y protección. Si algo yo derramo, me ayuda a limpiar. Todo lo hace con cariño, no hay ninguna igual. Todo lo hace con cariño, no hay ninguna igual. Hoy es día de reciclar. El camión muy pronto va a pasar. Nuestro granito hay que aportar. Olvidamos reciclar la basura. La tierra tenemos que cuidar. Es día de reciclar. Divertido es. Es día de reciclar. Clasificar. ¡Rare! Papil. Plástico. Plata. Hoy yo reciclaré. Hoy es día de reciclar. El camión muy pronto va a pasar. Nuestro granito hay que aportar. La tierra tenemos que cuidar. La tierra tenemos que cuidar. Es día de reciclar. Divertido es. Es día de reciclar. Cada cosa en su lugar. No haré. Papel. Plástico. Plata. Hoy yo reciclaré. Es día de reciclar. Divertido es. Es día de reciclar. El bote hay que sacar. No haré. Papel. Plástico. Plata. Hoy yo reciclaré. Hoy es día de reciclar. El camión muy pronto se irá. Nuestro granito hay que aportar. La tierra tenemos que cuidar. No hay que preparar. No, no hay que preparar. No hay que preparar. No hay que preparar. H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V Doble, B, X Y, I, Z Ahora sé el ABC Y lo cantaré esta vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K A, L, M, N, O P, Q, L, S T, T, U, V Doble, B X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V Doble, B, X, Y, I, Z Ya te sabes el ABC Ahora cántalo también Ahora cántalo también Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo P, I, N, G, O C, I, N, G, O P, I, N, G, O Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo I, N, G, O I, N, G, O I, N, G, O Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo I, N, G, O I, N, G, O I, N, G, O Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo I, N, G, N, G, O I, N, G, N, G, O I, N, G, N, G, O Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo P, 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 P ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Dí su nombre una vez Tiene tres lados y tres esquinas Dilo si sabes cuál es ¡Es un triángulo! ¡Bien hecho! ¿Qué cosas tenemos que sean triángulos? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma tiene más lados ¡Ese sí es un triángulo! ¡Buen trabajo! ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Dí su nombre una vez Tiene cuatro lados y cuatro esquinas Dilo si sabes cuál es ¡Es un rectángulo! ¡Muy bien! ¿Qué cosas tenemos que sean un rectángulo? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma no tiene tantas esquinas ¡Ese sí es un rectángulo! ¡Buen trabajo! ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Dí su nombre una vez Tiene cinco lados y cinco esquinas Dilo si sabes cuál es ¡Es un pentágono! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos que sean pentágonos? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma no tiene tantos lados. ¡Ese sí es un pentágono! ¡Buen trabajo! ¡Qué figura es! ¡Qué figura es! ¡Di su nombre una vez! ¡Tiene seis lados y seis esquinas! ¡Dilo si sabes cuál es! ¡Es un hexágono! ¡Bien dicho! ¿Qué tenemos que sean hexágonos? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! ¡Esa forma tiene demasiados lados! ¡Intenta de nuevo! ¡Ese sí es un hexágono! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Qué figura es! ¡Qué figura es! ¡Di su nombre una vez! ¡No tiene lados! ¡No tiene esquinas! ¡Dilo si sabes cuál es! ¡Es un círculo! ¡Correcto! ¿Qué cosas tenemos que sean círculos? ¡Sí! 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 Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Más rápido! ¡Más rápido! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido, más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido, más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Tocos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡No, no, no! ¡Es muy rápido! Bajemos la velocidad Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies J.J., vamos a prepararnos para la lluvia ¡J.J., eso no es lo que debemos vestir para la lluvia! Escucha, escucha, es momento de escuchar Sí, 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 yo quiero escuchar Bien, bien, escuchar está muy bien Sí, 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 me gusta ¡Woo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi abrigo usaré! ¡Bien, bien! ¡Él te cubrirá! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta! ¿Ves? ¿Ves? ¡Al elefante también! ¡Un, dos, tres, no un solo ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Casi listo estoy! ¡Uso mi abrigo! ¡Me gusta! ¡Guau! ¡Tu gorro, tu gorro, tu gorro debes usar! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi gorro usaré! ¡Bien, bien! ¡Te protegerá! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta! ¡Guau! ¿Ves? ¿Ves? ¡Al ratón le gusta también! ¡Un, dos, tres, lo uso! ¡Lo ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo usaré! ¡Uso mi gorro, me gusta! ¡Guau! ¡Tus botas, tus botas, tus botas debes usar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mis botas usaré! ¡Bien, bien! ¡Tus pies no te gerar! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gustan! ¡Guau! ¡Ves! 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 ¡A Teddy le gustan también! ¡Un, dos, tres! ¡Casi listo! ¡Lo ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Casi lista estoy! ¡Usaré mis botas! ¡Me gustan! ¡Guau! ¡Daniel! ¡Gracias! ¡Uh! ¡J.J! ¡Ah? ¡Haz coating! Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos son. Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos son. Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos son. Diez patitos, nueve patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito. ¡JJ! ¡JJ! JJ! ¡JJ! Izquierda aquí, derecha allá Buses y trenes, camiones y aviones ¿Cómo sabrán a dónde ir? A la derecha ¡Listos, vayamos! Buses y trenes, camiones y aviones ¿Cómo sabrán a dónde ir? A la izquierda ¡Listos, vayamos! Izquierda aquí, derecha allá Izquierda aquí, derecha allá ¿Cómo sabremos a dónde ir? Buses y trenes, camiones y aviones ¿Cómo sabremos a dónde ir? A la derecha ¡Listos, vayamos! Izquierda aquí, derecha allá Izquierda aquí, derecha allá Izquierda aquí, derecha allá ¿Cómo sabremos a dónde ir? Buses y trenes, camiones y aviones ¿Cómo sabremos a dónde ir? A la izquierda ¡Listos, vayamos! Izquierda aquí, derecha allá Izquierda aquí, derecha allá ¿Cómo sabremos a dónde ir? ¡Listos, vayamos! ¡Listos, vayamos! Buses y trenes, camiones y aviones ¿Cómo sabremos a dónde ir? A la izquierda ¡Listos, vayamos! ¡Listos, vayamos! ¡Listos, vayamos! ¡Listos, vayamos! ¡Listos, vayamos! Izquierda aquí, derecha allá ¡Listos, vayamos! ¡Listos, vayamos! ¡Listos, vayamos! ¡Listos, vayamos! ¡Listos, vayamos! Izquierda aquí, derecha allá Ahora sabemos a dónde debemos ir Las semillas de manzana hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas, al horno o en puré, en rodajas o enteras, deliciosas manzanas. Una manzana, tomaré, toma, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, lo hicimos bien. Las semillas de manzana hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas, al horno o en puré, en rodajas o enteras, deliciosas manzanas. Una manzana, lavaré, lava, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, lo hicimos bien. Las semillas de manzana hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas, al horno o en puré, en rodajas o enteras, deliciosas manzanas. Una manzana venderé, vende, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, date, vaya bien. ¡Sí! Una semilla plantaré, planta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, un arco va a crecer. Las semillas de manzana hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas, al horno o en puré, en rodajas o enteras, deliciosas manzanas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. U, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z, A. Ahora sé el A, B, C, y lo cantaré esta vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 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 K K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Q, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Ya te sabes el ABC, ahora cántalo también. De acuerdo a todos, es hora de aprender el alfabeto. ¡Bien! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Ahora sé el ABC y lo cantaré esta vez. A, B, C, D, E, F, A, B, E, F, G, A, C, M, N, O, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, R, S, T, U, U, D, W, X, G, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya sabes, se la besé. Ahora canta lo tangué. ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Más rápido! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Más rápido, por favor! Más rápido, por favor. ¡No, no, no, no! ¡Eso es muy rápido! Hagámoslo más lento. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Si tus días se te van, en jugar o en trabajar. Algo no hay que olvidar, antes de continuar. ¡Alto! ¡Para! ¡Piensa! ¡Hay gérmenes que no puedes ver! Tus manos debes lavar, el jabón te arruinará. Frota, frota y ya verás, que tus manos brillarán. Si tus días se te van, en jugar o en trabajar. Algo no hay que olvidar, antes de continuar. ¡Alto! ¡Alto! ¡Paren! ¡Piensen! ¿No se les olvida algo? Tus manos debes lavar, el jabón te ayudará. Frota, frota y ya verás, que tus manos brillarán. Frota, frota, frota y ya verás, que tus manos brillarán. Si tus días se te van, en jugar o en trabajar. Algo no hay que olvidar, antes de continuar. ¡Alto! ¡Paren! ¡Piensen! ¿No se les olvida algo? Tus manos debes lavar, el jabón te ayudará. Frota, frota y ya verás, que tus manos brillarán. Si tus días se te van, en jugar o en trabajar. Algo no hay que olvidar, antes de continuar. ¡Alto! ¡Paren! ¡Piensen! Allí hay cosas, que no pueden ver. Tus manos debes lavar, el jabón te ayudará. Frota, frota y ya verás, que tus manos brillarán. Frota, frota y ya verás, que tus manos brillarán. La luz, la luz, la debes apagar. Sí, 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 yo la apagaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. ¡Sí, sí, sí, me encanta! ¡Woo! Des, des, Teddy la apaga también. Un, dos, tres, la apaga, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Basura, basura, hay que reciclar. Sí, 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 yo la reciclaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, las recogió, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Agua, agua, no hay que malgastar. Sí, 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 no la malgastaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! ¡Woo! Ves, ves, el mono también te ayuda. Un, dos, tres, cerró la llave, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Plástico, plástico, lo tenemos que rehusar. Sí, 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 yo lo rehusaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, el ratón también. Un, dos, tres, lo rehusó, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Un árbol, un árbol, vamos a plantar. Sí, 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 lo vamos a plantar. Bien, bien, amamos ayudar. Sí, 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 lo amamos. ¡Woo! Ven, ven, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo plantó, lo ven. Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Las plantas comen como lo haces tú. Se alimentan y se nutren. El abono es especial. Es la comida que las plantas comerán. ¡Sí! Vueltas y vueltas el ciclo va. El abono lo hace funcionar. Vueltas y vueltas el ciclo va. Y el jardín crece más y más. Tenemos ingredientes para prepararlo bien. Un balde servirá también. Los baldes no pueden hacer abono. Las zanahorias funcionarán. Ellas, sí, para el abono servirán. ¡Ah! ¡Sí! Vueltas y vueltas el ciclo va. El abono lo hace funcionar. Vueltas y vueltas el ciclo va. Aquí el jardín crece más y más. Tenemos ingredientes para prepararlo bien. Los zapatos servirán. No, ellos no funcionarán. No, ellos no funcionarán. Las manzanas funcionarán. Ellas, sí, para el abono servirán. ¡Ah! 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 Vueltas y vueltas el ciclo va. El abono lo hace funcionar. Vueltas y vueltas el ciclo va. Y el jardín crece más y más. Tenemos ingredientes para prepararlo bien. Las botellas servirán. Las botellas no pueden hacer el abono. Una rama funcionarán. Ellas, sí, para el abono servirán. Vueltas y vueltas el ciclo va. El abono lo hace funcionar. Vueltas y vueltas el ciclo va. Y el jardín crece más y más. Las plantas comen. Como lo haces tú. Se alimentan. Y se enluye el abono. Es especial. Es la comida que las plantas comerán. Muy bien, niños. Aprendamos sobre las notas que usamos al cantar. Estas son las notas que al sonar. Se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Do. 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 Re. Mi. 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 Fa. Fa. Sol. Sol. La. La. Si. Si. Do. 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 Re. Mi. Fa. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Sol. La. Si. Do. 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 Re. Mi. Fa. Sol. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Estas son notas que al soñar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Intentemos cantar las notas de Mary tenía un corderito. Mi. Re. Do. Re. Mi. 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 Re. Re. Mi. Sol. Sol. Mi. Re. Do. Re. Mi. 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 Re. Mi. Re. Do. Ahora más rápido Mi, re, do, re, mi, mi, mi Re, 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 mi, sol, sol Mi, re, do, re, mi, 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 mi Re, re, mi, re, do ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar Se vuelven algo para cantar Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Do, re, mi, fa, sol, así, do Do, re, mi, fa, sol, así, do ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! A estas monedas un uso hay que dar Ahora qué haré hay que pensar Gastarlas No Guardarlas Sí Tu alcance ayudará Clic y ti clac Clic y ti clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar A estas monedas un uso hay que dar Ahora qué haremos Ahora qué haremos Hay que pensar ¿Gastarlas? 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 Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Limonada 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 ¡Limonada! 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 A estas monedas un uso hay que dar Ahora qué haremos hay que pensar ¿Gastarlas? ¿Gastarlas? Mmm No ¡Guardarlas! Mmm ¡Sí! Nuestra alcancía Ajudará Criquitínclac Criquitínclac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar ¡Esperen! Vamos a estirarnos juntos Pronto el cielo hay que tocar ¡Que tocar! ¡Que tocar! ¡Que tocar! Pronto el cielo hay que tocar ¡Hale estirarnos! ¡Ya! 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 Nos tendremos que doblar ¡Que doblar! ¡Que doblar! ¡Que doblar! ¡Nos tendremos que doblar para estirarnos! ¡Ya! 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 Vamos a ejercitar ¡Ejercitar! 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 ¡Vamos a ejercitar al estirarnos! ¡Ya! 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 Las rodillas a mover a mover a mover Las rodillas a mover para estirarnos ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos todos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Es muy bueno así bailar al estirarnos! ¡Vamos todos a marchar! ¡A marchar! ¡A marchar! ¡Vamos todos a marchar para estirarnos! ¡Yo, yo! Y tenemos que saltar, que saltar, que saltar Y tenemos que saltar al estirarnos ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡El invierno llegó! ¡El invierno llegó! ¡La nieve está cayendo! ¡Todo es magia! ¡Los copos de nieve al caer! ¡De alegría te contagian! ¡Los copos de nieve! ¡Sí! 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 ¡Caen! ¡Caen al suelo! ¡Caen al suelo! ¡Los copos caen del cielo! ¡Jajaja! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡La Navidad llegó! ¡Ya llegó! ¡Un adorno haré! ¡Todo es bondad! ¡Los copos de nieve al caer! ¡Nos traen felicidad! ¡Sí! Los copos de nieve caen, caen al suelo, caen al suelo. Los copos caen del cielo. Manuca llegó, Manuca llegó. El rey del girar, mucho brillo y color. Los copos de nieve caen, caen al suelo, caen al suelo. Los copos caen del cielo. La cuanza llegó, la cuanza llegó. El girar, aprender, a compartir. Los copos de nieve al caer, nos vamos a reunir. Los copos de nieve caen, caen al suelo, caen al suelo. Los copos caen del cielo. Los copos de nieve al caer, las fiestas ya están aquí. Una patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, patatas cuatro, patatas seis, patatas siete, patatas más. Patatas tres, patatas cuatro, patatas tres, patatas cuatro, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro, cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más. ¡Un camión de bomberos! Sí, ahí va, lo ves, los bomberos con su camión. Está en la vecina, su camión, de verdad. Sí. Sí. Ruedas tan grandes. Más grandes que vi, giran sin cesar, a trabajar van. ¡Sí! Con su manguera, más grandes que vi, lanzan su chorón. ¡En el rojo camión! ¿Quién es? Ahí va, lo ves, los bomberos con su camión. Está en la vecindad, un camión, de verdad. Sirenas muy fuertes, más fuertes que oír. Sirenas brillando en el rojo camión. Con la radio hay diversión, tanta diversión. Hace brillo con un botón, en el rojo camión. ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Sí! 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 Mucho tiempo la esperé. Pero esperen, algo no está bien. Mi cama nueva está rota. No te preocupes, JJ. Nosotros nos encargaremos. Construyamos una cama para JJ. ¡Sí! Una cama nueva que traerá diversión. Lo primero es armar las bases de la cama, siguiendo los pasos que señala el manual. Cama nueva solo para mí, la más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. ¡Pero esperen! Algo no está bien. Los tornillos no van de esa manera. Es simple. Resolveré este problema. ¡Girando a la derecha los ajustas! Girando hacia la izquierda los liberas. ¡Derecha ajusta, izquierda libera! ¡Vaya! ¡Es muy sencillo! Cama nueva solo para mí, la más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. ¡Pero esperen! Algo no está bien. El timón está al revés. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes. Lo arreglaremos juntos. Construyamos una cama para JJ. Una cama nueva que traerá diversión. Los tornillos entran al girar, siguiendo los pasos que señala el manual. Cama nueva solo para mí, la más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. ¡Pero esperen! Algo no está bien. Mi cama es muy grande. No hay problema, JJ. ¡Sabemos qué hacer! Construyamos una cama para JJ. Una cama nueva que traerá diversión. La luz nocturna se encenderá para soñar y descansar. Guisantes, guisantes, a comer guisantes. Sí, 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 yo me los comeré. Bien, bien, son buenos para ti. Sí, 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 me encantan. Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, se los comió, ¿lo ves? Ja, 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 los guisantes no están. Ñam, 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 nos gustan, guau. Zanahorias, zanahorias, a comer zanahorias. Sí, 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 yo me las comeré. Bien, bien, son buenas para ti. Sí, 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 me encantan. Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, se las comió, ¿lo ves? Ja, 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 las zanahorias no están. Ñam, 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 nos gustan, guau. Calabaza, calabaza, a comer calabaza. Sí, 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 yo me la comeré. Bien, bien, es buena para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, y al mono le gusta también. Un, dos, tres, se la comió, ¿lo ves? Ja, 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 la calabaza no está. Ñam, 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 nos gusta, guau. Frijoles, frijoles, a comer frijoles. Sí, 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 yo me los comeré. Bien, bien, son buenos para ti. Sí, 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 me encantan, guau. Ves, ves, al ratón le gustan también. Un, dos, tres, se los comió, ¿lo ves? Ja, 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 los frijoles no están. Ñam, 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 nos gustan, guau. Brócoli, brócoli, a comer tu brócoli. Sí, 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 yo me los comeré. Bien, bien, son buenos para ti. Sí, 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 me encantan, guau. Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, se los comió, ¿lo ves? Ja, 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 el brócoli no está. Ñam, 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 nos gusta, guau. Un nuevo año está aquí. El anterior despedir. Adiós al pasado. ¡Bienvenido el nuevo! ¡Bienvenido el nuevo! Fijemos nuestras metas. ¿Qué esperamos cumplir? Hacer yoga cada mañana. Trotar cada mañana. Comer más vegetales. Leer mi primer libro completo. Aprender a atarme los zapatos. Fijemos nuestras metas. ¿Qué deseamos lograr? Tomar vacaciones en familia. Conducir un auto deportivo. Construir un perro robot. Tomar clases de arte. Volar en avión. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Un feliz año nuevo. Les deseamos con amor. ¡Feliz año nuevo! ž ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz! ¡Un Nuevo Año Feliz!